¿Qué opinas sobre lo que pasa en Nicaragua? Me parece lo más triste, es muy preocupante el hecho de que ya no hay un periodismo, que hay una campaña activa para aislar a Nicaragua del mundo contra la iglesia, contra el clero, contra la libertad de presión en aras de la consolidación de fortuna de una sola familia. Es lo más triste, es lo más triste ver e indignante. ¿Qué opinas sobre los pasos que está dando la oposición y la sociedad civil con relación al régimen de Ortega? Creo que cualquier cosa que puede hacer la oposición cívica para visibilizar Nicaragua más y para ayudar a los que están afectados por las imposturas de la primera pareja y su policía, es digna y hay que apoyar. ¿Qué recomendaría a los periodistas nicaragüenses que están clandestinos o en el exilio? Que intentan mantenerse vivos e intactos para poder seguir trabajando como periodistas. Que se esfuerzan para hacer llegar la verdad de lo que está ocurriendo a sus conciudadanos, que no tienen ese acceso o que están absorbidos por su realidad. ¿Qué piensa de las alianzas que tiene Ortega con Irán, Rusia y China? Es como política de Kinder. Quiero jalar la barba de tío Sam, así que me voy a amistar con sus enemigos, a ver qué. Y estos me van a dar algo porque yo voy a sacudir el puño a Washington. Es cretinesca. Eso no es revolución, eso es una cosa burda y no va a ayudar a Nicaragua al final. ¿Hay en la política internacional algún error al tratar el tema de Ortega muy tarde? Había un esfuerzo por parte de Estados Unidos de no volver a intervenir como lo había hecho en los años 80. No, creo que Estados Unidos se sintió como quemado y con razón por su política antidemocrática con los contras en su momento. Y eso como que le favoreció a Ortega porque sabía que, bueno, no me van a meter a otro contra. Entonces aquí tengo el campo libre. O sea, esto en parte es un biproducto del comportamiento norteamericano del pasado. O sea, de las malas decisiones tomadas. Mala decisión hacer una contra cuando pudieron haber quizás echado el sandinismo original al bolsillo y haber prevenido que los más militantes llegasen al poder. Y dejadez en dejar que Ortega y Murillo llegara al punto en que han llegado. ¿Qué piensa de la política actual de la administración de Joseph Biden, la Ley Renacer y la NICA Act? En general no soy muy devoto de las sanciones. No creo que sanciones en lugar de tener una política. Realmente es como es demasiado difícil transar con esto. Así que voy a sancionar tres tipos. No es una política que nos lleva muy lejos. Es como castigar a unos cuantos que no pueden ir a Disney World. No sé si eso es una política propia de un país como Estados Unidos. ¿Cómo se presiona a una dictadura a nivel internacional? Se presiona combatiéndolo. El sandinismo adquirió fama mundial y apoyo mundial porque empuñaron las armas en contra de Somoza. El sandinismo original. 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 El sandinismo original.